¿Qué es el Faron Noticias? Ahorita sí quisiéramos profundizar un poquito más. Mire, el alcalde da una entrevista a, ya iba a decir a Crisol, pero no fue a Crisol, a La Crónica. La publican ahí en su portal, en el portal del periódico La Crónica, en lacronica.com. Me parece una entrevista interesante, periodística, y creo yo que es un buen material. Un buen material porque revela muchas cosas ahí el alcalde. Francisco Pérez Tejada Padilla, en un acto, no sé si así pensado o deliberado así, de humildad, dice que cometió un error. Con la regidora Graciela López. Te recordará que ya hace algunos meses a esta regidora la sacaron de las comisiones, y bueno, pues no la pueden sacar del cabildo porque ese es un mandato popular y nadie se lo puede quitar. Excepto si hay un juicio político y estas cosas, ¿no? Pero, este, la quitan de las comisiones, que porque criticaba mucho, ¿no? Algo así dijo el alcalde en aquellas fechas. Ahora lo entrevistan y dice el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla que fue un error. Que fue un error haber hecho eso y, este, y que, pues, de algún modo se arrepentía de ello, ¿no? Eh, queriendo ser, este, generosos en el comentario, bueno, pues es un acto de humildad, decir, bueno, cometí un error. El ser humano comete errores y todos lo cometemos y todos estamos sujetos a esa, a errar, a errar. Pero, fíjese usted que aquí comete un segundo error el alcalde. El alcalde comete un segundo error porque lo manifiesta, lo manifiesta en una entrevista que obviamente va a ser pública, y usted sabe que lo que es público es publicable, y bueno, pues obviamente ahí, eh, eh, demuestra, demuestra, pues muchas cosas, ¿no? Por un lado, debilidad, porque un líder, ya ve usted todos estos boletines plagados de adjetivos hacia el alcalde, el líder de la comuna, pues un líder, eh, no debe equivocarse en un asunto, eh, que, que tuvo toda la oportunidad de pensarlo, de sopesarlo y de valorar el impacto mediático, el impacto político que iba a tener esto, porque incluso en su momento se habló de que era misógino, porque, eh, eh, pues se iba en contra de una, de una mujer que, y que, y por opiniones o por, por estar en contra, ¿no? Entonces, este, eh, decir ahora, venir a decir, después de tantos meses, a unos cuantos momentos más de presentar su informe de gobierno, salir con esto, es, es, eso forma parte de este segundo error. Eh, es de reconocerle, bueno, que, 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 que evalúa su comportamiento, evalúa su forma de ser, y que, de algún, de algún modo, si reconoce el error, bueno, pues ya está en el camino de enmendarlo. Sin embargo, pues, este, realmente ahí, eh, eh, no se, no se dice, bueno, este es el error y lo, y lo traté de solucionar de esta manera, ¿no? En la, en la entrevista, cuando menos, no, no se ve esa situación. Por otro lado, bueno, pues, este, empieza a hablar y a decir que es diferente el ejercicio de un alcalde al director de una empresa o dueño de una empresa, como es su caso, ¿no? Eh, que es distinto, que están los regidores, que hay que pasar las propuestas a comisiones, y que un cuerpo colegial lo decide, y que luego está el asunto de los diputados, que también tienen que ver con el ejercicio de gobierno, en cuanto a fiscalizarlo, en cuanto a autorizarlo, etc., ¿no? Y dice, pues, que se encontró con esa diferencia. Bueno, pues, que no lo sabía desde antes el joven alcalde, que no leía periódicos, que no estaba enterado de cómo funciona el gobierno, cómo se supone que debe de funcionar, cómo se supone que al estar en un escaparate de estos, siendo alcalde o cualquier funcionario, del nivel que sea, se está bajo el escriturio de la sociedad, está bajo la vigilancia, pues, de toda la sociedad. Obviamente los medios ahí jugamos un papel, y que, bueno, esto como que le cayó de sorpresa. El asunto es de que, pues, rindió su informe, muchas cifras ahí, San Felipe, pues, olvidado, olvidado, y no es de que nos llame el cariño hacia esta tierra, pero San Felipe ha tenido pocas acciones por parte del gobierno en este primer año, a lo mejor no hay mucho que informar, solamente se han pavimentado calles, y bueno, pues, decir que se recogieron tantas o más cuantas toneladas de basura, o se limpió tantas veces el malecón, bueno, pues, esa es parte de la brega de lo diario, y bueno, pues, sí, sirve para la estadística, pero finalmente no es algo extraordinario. Entonces, pues, hubo poco que informar, realmente hubo poco que informar, y así fue, y la nota la dio más los jaloneos y los pleitos previos a la sesión de Cabildo, la que se hizo en el Palacio Municipal, en donde algunas fuentes periodísticas reportan empujones y maltratos por parte de guardias privados, de seguridad, y hay, pues, hay otros asuntos que se están ventilando, y que tienen que ver con este asunto de los burócratas, que hicieron una manifestación, que el haber enviado y verse sumado a esa iniciativa para cambiar la ley del servicio civil en Baja California, bueno, fue meterle ruido ante su informe que estaba ya próximo a darlo, y lo mismo los otros alcaldes, entonces, ahí fue falta de medición, falta de cálculo político, y que obviamente, pues, nos parece, él dice que no, lo escuchamos ahí en una entrevista, ahora que anduvimos allá en el informe del diputado Lito Pete, él dice que no, que no se trató de una chamaqueada, ¿no?, porque ya que ese término se ha usado para que los engañaran a los cinco alcaldes, él dice que no fue así, si no fue así, ¿será acaso el tercer error?, bueno, por lo pronto, ya le podemos contabilizar dos errores graves en lo político al alcalde, en su primer año, inicia el segundo, y a ver cómo le va, ahora que inicia este 2012, año de elecciones federales, y luego viene el relevo en el 2013, y bueno, pues, la cosa cada vez se va a poner más candente en lo político, le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.